Dili, ¿te vas a dar un medio de hacer aquí los ríos? Pues sí, se me da un joder, ¿eh? Sí, te parió, te parió. Conmigo que te haga agarrar un paquete por aquí. Ya, yo soy. La boca. ¿Dónde has leído? No, no me gusta, tío. Leí un libro en mi vida que me enganchó. Luego los demás que empecé a leer no me engancharon, ni me aburrían. Pues hay que buscar más matemáticas. ¿Qué? Hay que buscar más. Ya, sí, a ver. Fue una cosa que me ha regalado mi padrino hace muchos años, que lo empecé a leer y me enganchó, pero me volví a hacer... Es que, claro, todos los que tengo en casa a mi madre y yo en mi nivel de lectura ya me ha manchado. Que me ponga a leer y no entiendo. A ver, me cuesta. Entiendo, pero me cuesta. No hay palabras y cosas de aquí que van a subir las cosas que... No las pido... No hay, no hay, no hay. Hay grandes pilares en la tierra y... No hay, no hay, no hay. Es que, no hay, no hay. Es que en Pobl es llamaba a Maboyón también. Maboyón, le llevan años y nos está llevando a salir. No, 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 te he ponido a llevar dentro, tío. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chao Ay, ay, ay ¿Qué? Foder, el show todo ahí Una movida turbia